Este es el rocódromo de Quito. ¿Y cuál? ¿Spider-Man? ¿Spider-Man? Se trepan, nomás, cogen una piedrita, coge, tal, tal, trepa, trepa, coge, sube. Y nos intrigamos y le vimos al mejor de todos. O sea, bueno, no sé si eres un progromista, ¿no? No, no, no. Es Iván Vallejo, nos va a enseñar cómo es esto de Escalale. Iván Vallejo, ahí está. Iván, 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 él nos dice, subirán. ¿Qué dices, Iván? ¿Cómo estás, amiguitos? Primero, ¿cómo estás? Bien, bien, lindo. Gracias a Dios. Bendiciones. ¿Qué nomás has trepado últimamente? Hace dos semanas estuvimos con cuatro chicos ecuatorianos escalando en Kirgistán, la ex Unión Soviética. Bueno, el proyecto comenzó el año pasado. Lo bauticé con el nombre Somos de Ecuador en las montañas del mundo. ¿Ya? Entonces, siempre tuve ilusión de irme a escalar en las montañas del mundo con un equipo de chicos ecuatorianos. Hay que tener respeto también en la montaña, ¿no? Cualquiera puede ir y coger y decir, me voy a subir el Cotopaxi, me voy solito. Absolutamente. Quiero insistir en la expresión que acabas de utilizar, Rodrigo. Hay que ir a la montaña con mucho respeto. Si es que las condiciones se te complican en la montaña, puede ser tu último partido. Claro. Entonces, bueno, a ver, este, trae unos zapatitos ya. Perfecto, muy bien, muchachos. Entonces, les voy a poner este arnés para yo asegurarles. No, 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 haga el favor. Vea, una mariquita bonita, bonito, vea. Claro. Está trepando este Kilimanjaro, vea. ¿Y esta es Soga Especial? Sí, no. ¿Cómo dijiste? ¿En Soga Especial? Las Soga es para las vacas. Cuerda, ñaño, cuerda. No sé, la cuerda es para las guitarras. A ver, ¿qué hago? Me voy soltando más para que no se vea. Te cojo la peorna. Ya le hace el nudo marinero. Ya. No, ya. ¿Esto es lo único que hay para cuando te caigas? Bueno, si quieres te podemos quitar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es la bolsita de Alvaro Moreno. A ver, veamos el color. Entonces, verán, chicos, aquí lo fundamental es lo siguiente. Siempre tienen que tener tres puntos de apoyo y uno libre para moverse. ¿Me explicas? Ya. Y lo están así, ¿no es cierto? Y con la cabeza dices, acá voy a poner el pie. ¿Ok? Entonces, mira, te sostienes en los tres y el cuarto mueves. Porque si te resbalas aquí, te aguantas con los otros tres. Exactamente. Yo ahora ponte, si ya no tengo, ¿dónde más? Siempre vas a encontrar. ¿Cómo vas, Yalal? ¡Súper bien! Oye, toca, no hay grados para bajar. Por el otro lado hay unas eléctricas. Pero como no ha apagado, creo que están desconectadas, loco. ¿Te queda una mitad? Sí. Busca uno para la derecha. Bien, muy bien, súper bien. ¡Bravo! ¡A Ricardo Montañez! Te voy a enseñar el estilo Batman. Vente acá y te lanzas al vacío. Bien, esto va a estar bacán. Ya. No, yo no me estoy riendo, loco. El Rodrigo, vele al man. No, no te rías. No, estoy riendo. Busca, 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 busca. Eso, bien, perfecto. Ya, bien, lo estás haciendo bien, Yalal. Perfecto. Eso, súper bien. ¡Puta, pero tenaz, señor! ¡Bien, pues! ¡Te toca! Muchas gracias, vamos. Se fue. Vamos, Rodrigo, sube. Sube, Rodrigo. Esto, escucha, esto concurso de chispazos es buenazo. Claro. Ya subiendo y bajando esto de ley te ganas un papel higiénico por lo menos. Un arte de ley desodorante porque sudas del nervio. Qué bestia, no, es rico, ¿no? Ah, también es nervios de aquí, ¿no? Ah, no, adrenalina. O sea, el olor de la montaña debe ser buenazo. O sea... Potente. No usarás las rodillas, porfa. Por favor. Malísimo. Que no se pierda el glamour. Hay que mantener hasta el final. Ah, se ha perdido el glamour. Vele, 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 vele. Esa es la técnica de choro entrando a casa. Exactamente. Aplausos a Rodrigo. Aquí se dedica. Vamos ahí. Ándate soltando, la cuerda te da toda la seguridad del caso. Tú tranquilo, estás asegurado. Si es que tienes miedo a la altura e hiciste esto, te felicito, loco. Bien, muy bien. A ver, a ver, ahí. No estás buscando. Busca, busca dónde vas a poner los pies. Busca dónde vas a poner los pies. Ve antes, porque te estás resbalando. Para que termines con glamour. ¡Salta! ¡Bravo! Para sacar el rabo, brother. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué es tu hijo? ¿No reconoce a la hija? A Rodrigo. El Chapico es un excelente escalador, muy buen escalador, sobre todo buena gente, que es lo que más cuenta. Y acaba de estar escalando en los Alpes, así que tiene una chévere historia. ¿Qué talán de ahí? Sí, escalo ya como 12 años y hago montaña como hace 5. ¿Qué dragón? ¿Qué dragón de los dos enseñas? ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Escalar? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, dale, dale. Esta es una que se llama boulder o bloque Que consiste en escalar En pequeñas paredes Como esta de aquí sin cuerda Y con colchonetas abajo Así vos puedes hacer dificultad Más o menos como los pasos del mono macho Exacto, exacto, algo así El paso del mono rocoso Poderoso caballero Es el buen dinero Gracias, brother Gracias ¿Cómo les fue, chicos? ¿Disfrutaron? Súper mal, pero no importa Pero... Bien, bien, bien Nosotros no esto ni fregando Entonces, ¿cómo uno hace? Hay que seguir practicando No, pues como todo, y esto es La constancia te ayuda mucho, aprendes mucho con la constancia Es el mensaje en la voz del Irmán, Iván Es el santo de la montaña Oye, Iván, muchísimas gracias Muchas gracias Siempre respeto a la montaña Y suelto también tus proyectos, ¿no? Para ustedes también, que sonrisa y entusiasmo Buen humor no les falte Porque eso es un regalo bacán para el alma O sea, cuando uno se sonríe Uno la pasa bien y contagia para los demás también Muchas gracias Buena onda a todos Vele, 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 vele